Música Música Pared, oh pared, pared Música 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 Mencangnya lagi Música Biar enggak kena? Tidak, tidak Tidak, aman itu aman ¿Has hecho? No, no. No, no. No, no, no. Esto es así, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? en cuanto a la venta oi, en el aire ¿qué me gusta? ¿qué es? se vea ¿qué es rabu? es último ¿qué es? ¿qué es eso? ¿qué es el rezo? ¿qué es el rezo? ¿qué es el rezo? ¿qué es eso? en el ¿Tas la cámara? ¿Y no? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? ¿No? ¿Dónde la panía? ¿Dónde la panía? ¿Dónde la panía? ¿Dónde la panía? ¡Llínu! ¡¡¡ ¡¡Uy!! ¡Uy! ¡¡Gimurr! No, 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 no. ¡Dos, cojones! ¡No cañame ida! ¡No cañame la u请! ¡No cañame la scala! ¡No cañame! ¡Sasically, fixed层! ¡Todo el piso de 큰 teñico! hay edad turun kan sudah si turun kan sudah panoritas pendio kail ya ada lawan ikannya enggak? enggak ada sih rakitan berapa? ini yang di bawah ini lepas 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 sudah iya yang tadi yang tadi mana? yang kelihatan ada yang tadi katanya iya kan? iya kan? oh nggak lepas sikatannya sikatannya mana ada kanan saya ini kanan saya ini oish oish yo 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 lo que es que es cierto el pero que rave mejor de atrás de la luz de ya di bawah en el aire en el aire hua 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 ringan ginca cenyana alinnya biasa bisa nantendrán galin y 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